No comienza hoy una capacitación, sino están abiertas las inscripciones para la plataforma del IPAP, donde se cuelga una nueva capacitación que tiene que ver con las buenas prácticas inclusivas en la administración pública. La capacitación va a estar abierta a partir del 2021 en la plataforma del IPAP, por eso nos acompaña el director del IPAP y en el Centro de Estudios de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Políticas. Está dirigido para toda la administración pública en todos sus niveles. Es una capacitación autogestionable vía online, donde cada persona va a poder acceder a estos dos bloques divididos en ocho módulos. Es autogestionable, la va a poder hacer en el tiempo que disponga y luego va a obtener la certificación que va a ir a su legajo personal. Por ejemplo, es necesaria la atención al público, sobre todo vamos a apuntar a que las personas que hacen atención al público puedan adquirir hábitos que le permitan atender a la persona con discapacidad independientemente de la discapacidad que tenga. En realidad nosotros estamos pensando, y es una política de la Subsecretaría de Desarrollo Social, es en pensar la pospandemia. Dejar de pensar en la emergencia, que nos ha llevado mucho este año. Entonces estamos empezando a pensar en la capacitación a partir del 2021. Como justamente la virtualidad es lo que nos ha ayudado a tener accesibilidad a mayor cantidad de personas, esto nos permite que cualquier empleado público de cualquier nivel pueda acceder a esta capacitación. Lo que sí, bueno, luego cada instancia, como por ejemplo los municipios, el Poder Judicial o el Poder Legislativo, tiene que hacer los convenios correspondientes con el IPAC para poder también acceder a esta capacitación. En este momento nosotros estamos hablando de buenas prácticas para que la persona, el servidor público, pueda tener herramientas que le permitan hacer una atención de mejor calidad. Para eso necesita conocer los derechos de las personas con discapacidad y tener algunas herramientas. ¡Gracias!